Cogieron Jesús en un jardín que se llamaba Gesemani Lo llevaron delante sacerdote Ahí demostró, maltrataron el Hijo de Dios Cogieron Jesús en un jardín que se llamaba Gesemani Lo llevaron delante sacerdote Ahí dentro, maltrataron el Hijo de Dios Ahí dentro le pegaron de uno a otro se lo pasaron El Hijo de Dios, el que no merecía nada Y eres tú el culpable ¿Cómo puede decir? Yo no tengo tiempo Ahí dentro le pegaron De uno a otro se lo pasaron El Hijo de Dios, el que no merecía nada Y eres tú el culpable ¿Cómo puede decir? Yo no tengo tiempo Cogieron Simeón Para llevar la cruz Jesús estaba No tenía más fuerza Llegar al monte El Hijo de Bogotá Hoy lo clavaron Los romanos decían Ese Hijo de Calepintero Su sangre derramó Si me embargó Si me embargó El Hijo de Dios, el que no merecía Padre perdónalo Perdónalo, perdónalo Porque no sabe lo que hace Al Hijo de Dios, al Hijo de Dios Su sangre derramó La Hijo de Dios, el que no merecía Chosí por Dios para cumplir esta misión de nos salvar. Él es descendido, Él se ha hecho hombre. Los Románes l'ont frappé, l'ont craché al visaje, l'ont enraché la barba, él a été humillé. Il est arrivé el momento en que Jesús devait cumplir esta misión de nos salvar. Pero entre-tambios para ir a Golgotha, en su camino, había ciment de sirén para l'aider. Y finalmente Jesús repartió todo el sol para cumplir, para nos salvar. Pero, eso es lo mismo para un chrétien. Él ha sido elegido por Dios para cantar, para cantar, para cantar, para evangelizar, para demostrar. En reçoemos los golpes por las pruebas. Hay amigos y amigos y nos ayudan. Pero nos ayudan a finir todos los en el camino de la vida eterna. Porque el saludo es personal. Jesús viene. Sois prêts.